hardcore rfd y rfd bueno ya estamos con un interfaz full pv que no se entiende muy bien que son no se ve en la clase dos picas druida sacerdote y guerrero vale y el nivel donde se ve el nivel vale están en bueno ya por la temática están en la zahurda no bueno si zahurda la de la derecha orado fix a zahurda creo si zahurda rajaceno que es la de los niveles 38 para arriba 37 bueno se puede hacer yo creo que un buen tanque y tal va tanqueando el guerrero con arma dos manos bueno pues es un barraco de la vida no encontrarían tan que dice va yo me lo tanqueo a dos manos la verdad que lleva buen arma lleva el arma de scarlet no o igual no si si la de scarlet igual es del 40 es que no sale el nivel que es l pero parece el hacha de scarlet u otra similar otra similar si hace la filo tormenta es la de scarlet si no vale han puleado a lo loco lo malo de no llevar tanque que claro el agro pero lo están conteniendo bien el heller y tal bastante guay no se mueren demasiado pero es una fiesta esto se cayó uno se cayó el healer no 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 él un pícaro se cayó y éste quería bajar lo que caray yo no porque el healer lo tiene arriba pero están muriéndose se tiran se tiran para abajo vale porque están medio muertos go dice van en tranquilidad y arriba mientras se quedó otro vale se los matan cambia de estancia tal vuelve a furia ira rabiosa y torbellinos se tiene que morir alguno digo yo no alguno se morirá resistido inmune esta mazmorra le venía a farmear yo muchas veces para conseguir los raros vale lo han matado todo bien todo bien lo han matado todo bien mira andando para atrás no hace mucha gente a gracia siempre que andan para atrás la gente bueno y ya está fan vale no se han muerto entonces pero fíjate como tiene todo la interfaz muy pv muy pv muy pv de todo sacado el escape no lo ha sacado antes y se ve como como si fuera un wu diferente un wu diferente tío es que no se ve la ira a mí no me gusta este tipo de interfaz a ver el bartender y tal si las barras pero éstas de la parte y no me gusta tío pero un descontrol que tenemos aquí el señor teff teff que va con mago mago está en las laderas de trabalomas no parece ser o sí 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 están las laderas de trabalomas pega el salto y ya a tomar por saco se ha encontrado a los guardias que se había encontrado el otro día peekaboo que me decíais por ahí que no era pero sí que es peekaboo y esta ocasión vale espera a hacer bloque para tener otra vez el salto el blink y a ver es que está muy tiritando no tiene el escudo de mana ponte el escudo al menos vale ahí se lo tira pero es que está claro que es que el escudo no le aguanta un golpe del calavera ese sabes porque este es 30 y no sabe bien con el icono este 37 no 37 dicho antes 37 puede ser coño es que se acabado el vídeo si es 37 y los los otros son 50 pueden ser 40 si puede ser que sean 50 estos o sea que es que o 55 es igual porque siendo classic siendo guardias y tal que les mete unas toñas 300 de golpes y otros cientos el escudo de mana te aguanta 100 medio golpe te aguanta en fin y aquí es que la gente los magos en la gente que juega magos es que tiene 20.000 hechizos tío tiene cuatro explosiones tío que hay ratas que son de maná tío son unos ratas que hay ratas tío que es lo que sí que me parece extraño que tiene cuatro explosiones de fuego y dos ventisca solamente sólo dos sólo dos cuando se ven los magos normalmente que tienen cuatro ventiscas porque no no tienen barra para meter 20 ventisca sabes pero y se ha muerto obviamente vale siguiente que tenemos por aquí un mago un mago a ver cómo si se puede agrandar esto se vele un maguito que es nivel bajito 11 12 por ahí vale y están los tramperos matando los tramperos porque hay que recoger algo o y lotear una bolsita que hay aquí sabéis en la izquierda de todo cerca en la playa que están los murlocs y tal sí aquí hay una ahí hay aquí hay un spot de precio espina que me lo conozco sabes aún para recoger planta vale congela los dos porque está ahí que se le agregan y es una estoy intentando escuchar no sé si es franchuta la que está hablando sí sí creo que es franchuta la tía creo que está hablando una tía de francia franchuta porque ya viendo medio el chat que hablan en francés y tal si sería con este acentazo que tiene yo lo que no entiendo es se está en tres de vida en tres de vida es que si no se puede tío no me lo creo que no se muera no me lo creo tío no me lo creo porque mira es que está aquí vale está ayudando al tío este no ayudándolo parece ser se tira de pompa el otro coge a este y en vez de irse para ir enfrente no por aquí que no hay criatura sin recuperar la vida se pone a andar en círculos aquí por aquí que tiene las trituradoras tiene estos que obviamente aquí no se quedan en evadir y obviamente le viene todo yo que no entiendo no entiendo nada esta franchuta tío no entiendo y se pone a correr por aquí es que se ha salvado de milagro y de milagro no le ha visto el coyote tío de milagro tío de milagro no le ve porque es nivel 12 y esta es nivel 11 ya te digo yo nivel 11 y ha pasado un poquito más a la derecha le ve y le mata tío le mata está que no se lo cree está que no se lo ya le han echado el bufo del poderío yo es que me echan ese bufo y digo tú eres tonto chaval esto es para quitármelo yo es que no sé quién es más luz el que lo echa o el que lo recibe y se lo queda sabes y ahí se quedó franchuta tenía que ser sabes franchuta tenía que ser no digo más no digo más a ver este que es al amor o el mostrario vale un paladín que está por aquí estoy no sé si está sin sonido vale está sin sonido está en la misión vale estos son niveles 26 él es 29 aunque el pixelado es extremo esto está en 480 dp no no se puede poner mejor calidad y tiene mil de vida valen es está en la parte de cómo se llama está en esta parte te lo digo ahora en los humedales esto los humedales de aquí está justo aquí mira aquí aquí hay un una quest por esta zona está por aquí que son barcos hundidos y son de piratas hay que matarlos no vale pues volvemos al vídeo a mover a ver lo que hace bueno piratas marineros etcétera dios que no 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 se está aquí matando tranquilamente y se le desconecta el huevo tío caída no corre conéctate corre conéctate corre venga va 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 dios qué cantidad de personajes que tiene vamos 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 entra un chaval uf chaval y está que no le han quitado casi vida menos mal si le llegan a venir dos más y que no lo cuenta vale lo consigue matar va con el sello de furia recta digo sí sello de orden perdón sello de orden creo que es se echa pompa un poco pronto se echa pompa y lo que sí a ver sí sí que le sale el aire le sale el aire no sé o sea bueno no o sea se conecta estoy pensando que claro cuando porque fíjate aquí no le sale el aire y cuando sube ya le sale es que cuando te quedas abajo que se te desconecta el wow se bugea como un poco la interfaz y el aire no te sale menos mal que ha salido rápido y ahora le sale en la barrita si se queda más se muere por eso por aire porque además es que no le sale la barrita no y le está bajando todo el rato y da igual que se ponga pompa sabes el efecto de drenado le afecta igual así que la pompa aquí yo no me la echaba o sea se la ha puesto aquí sin necesidad porque le venía uno solo ahora es cuando se pulea el otro al salir la vez se ha echado una poción se echa él la mano de libertad cuando no la necesite porque el efecto de atontado no se quita con eso solo es reducción de movimiento no pero vamos que estaba ya paniqueando el hombre ya empezó a tirarse todo para no morirse y se ha salvado de milagro o sea por el kick se ha salvado y se ha salvado por el drenado por las dos cosas porque podría haber pulido muchísimo que se le hubiera pulido todo y que se hubiera muerto abajo un poco más abajo y se mueren porque los tics son un golosos son golosos y no se entera uno de dónde de dónde le vienen los golpes no lo bueno es que es nivel 29 y estos son 28 26 y con eso también le ha ido en su favor no